Yo sé que me pediste resignar, este elixir de mi vino Y nada podrá cambiar, mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino, de aromas intensos y finos De boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa ¡Salud! Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto Victoria Prandina Egea, al incorporarse a Vinorum Le dio su toque de allornamiento, aportando mayor elegancia y frescura a sus vinos Pero sin alejarse del estilo clásico, ya que siempre apuntan al segmento premium Es que la joven enóloga viene con mucha experiencia porque llegó de Trivento En donde estaba a cargo de Leolo, el vino ícono de la bodega de capitales chilenos Vicky Prandina es de Rivadavia, desde donde viaja diariamente Hasta la bodega de la calle Bransen, en Perdriel, Luján de Cuyo Para potenciar un mayor reconocimiento en sus vinos Y lograr, paulatinamente, ganar nuevos mercados Mi nombre es Victoria Prandina Egea Soy enóloga, vivo en el departamento de Rivadavia Y actualmente trabajo para familia Altieri, Bodeo y Noro Yo arranqué la carrera de enología en la Facultad de la Masa Y estuve un año ahí, después decidí pasarme a Don Bosco Tanto mi papá como mi mamá vienen de familias inmigrantes Por un lado italianos y españoles Nacieron, crecieron en el viñedo, que es donde yo también actualmente vivo Entonces, bueno, siempre estuve muy ligada al trabajo del campo Al trabajo de la cosecha, de la vida En realidad, siempre desde chicas nos llevaban a participar de la vendimia De la cosecha, que era ir a dar fichas, a juntar granos Éramos muy chicas y, bueno, íbamos con mi mamá y mi papá Siempre me gustó mucho el trabajo del viñedo También lo enológico, que en ese momento no lo sabía Pero a poco como que fui tomando mucho el valor a la tierra Que yo creo que es fundamental y es donde nace el vino Salí de la secundaria sabiendo que quería estudiar enología O algo referido a la tierra No quería despegarme de lo que había estado viviendo Bueno, cuando tenía 18 años, que estaban 18, 19 Estudiando enología, surgió la posibilidad de hacer una pasantía en Trivento En bodega Tresporteñas, que está ubicada en el este, en San Martín Para hacer ingresos de uva, para hacer siu Era por dos o tres meses y, bueno, decidí tomarla De ahí me ofrecieron, una vez terminada la cosecha Quedarme como auxiliar del enólogo Y en seis meses me ofrecieron pasar a co-enóloga De la línea Ultra Premium, que es Eolo Donde estuve 15 años haciendo el vino ícono En conjunto con Enrique Tirado En un momento con Federico Baldiano Y después con Enrique Tirado, que es el enólogo Don Melchor De vino a Conchitor Mi motivación para profundizarme en este tipo de enología Yo creo que fue Enrique Tirado Trabajé con él 14 años Me costó mucho al principio Una persona súper estructurada El proyecto en la Argentina de Olo estaban haciendo Entonces, bueno, los primeros años fueron años de mucho trabajo De mucho esfuerzo Y eso finalmente me terminó enamorando de este tipo de enología De la perfección, del hilar fino Del corte, de la mezcla, del probar barrica por barrica Yo creo que todo eso lo pude querer Gracias a Enrique Tirado Pasar de una bodega grande Que mueve mucho volumen Como es Trivento A una bodega familiar Como es Vinorum Que es donde trabajo actualmente Fue muy interesante Yo decidí irme de Trivento Bueno, después de 15 años Estuve unos meses sin trabajar Y después surgió Bueno, la propuesta de Cecilia y de Guillermo Para trabajar acá en Vinorum Y me pareció una excelente oportunidad Porque era seguir haciendo Lo que yo venía haciendo dentro de Trivento Que eran vinos de alta gama Vinos íconos En una bodega pequeña Familiar Fue un gran desafío De pasar de una empresa multinacional Súper estructurada A una estructura quizás más horizontal Donde somos menos Pero bueno, tenemos la relación con el dueño Eso es grandioso El poder tener contacto directo con los dueños Mi objetivo y mi gran desafío Yo creo que es Lograr que estos vinos puedan llegar A muchos más países Creo que tenemos un Tenemos buen material Tenemos un viñedo que es divino Que da muy buena calidad Pero necesitamos darle una vuelta de rosca A la elaboración A las maderas Entonces estamos trabajando Ya venimos hace dos años Con todo este trabajo tan detallado Que yo creo que el cambio se ha notado Igual queda un camino largo por recorrer Y el desafío siempre está En hacer un gran vino Que le gusta al consumidor Nos ha dado un puntaje Pero un vino que sea reconocido Y que por su venta Y porque guste Bueno, mi marido también es enólogo Y trato de participar con él también En su bodega En degustaciones y demás Que realmente se aprende mucho Y es otro tipo de enología Mi marido se llama Agustín Daguerre Y está en bodega Eugenio Ferreira En los campamentos Tengo dos hijas María Pilar que tiene cinco años Y Carmela que tiene dos La parte de maternidad Profesión La verdad que eso sí es Más que interesante Es movido Por momentos sí es cansador Por momentos me gusta Y bueno Y todas las familias Como que están en el mismo ruido De la enología de los vinos Entonces Las chicas como que también Se han adaptado muy bien En Trivento Que me tocaba viajar Entre seis Cinco o seis veces al año Dependiendo Bueno Los países El año Las ventas En ese momento Tenía solo a Pilar Que bueno Lo mismo viajaba Viajaba sola No la podía llevar Porque Cambiábamos de estado Por ejemplo En Estados Unidos Todos los días Eran viajes Largos Muy cansadores Dormir poco Pero bueno Uno se acostumbra También es interesante Ver la parte Comercial Creo que Y que no a todos les gusta En lo particular Me gusta El tener el feedback Directamente Con el consumidor Creo que eso Es súper interesante Y bonito Y es como que Cerrás todo el círculo Ves la parte del viñedo Ves la elaboración La crianza Haces el corte Viajás Estás con el consumidor final Creo que eso Hace que todo Te cierre Y puedas tener Una visión Y proyectar El vino Que vas a hacer El próximo año Tenemos en Vinor Una línea Muy amplia De productos Todos vinos De alta gama La mayor parte Son vinos tintos Trabajados Con distintas Maderizaciones Distintas variedades Con distintos tipos De perfiles De suelo Que solo estamos Trabajando ahora Entonces bueno Los invito A probar estos vinos Que son súper interesantes Y Regina Bianca Que es un vino blanco Que se presentó Hace muy poquito Y que es el primer blanco Que se elabora En Bodega Vinor Mi pasión por el vino Es llegar a la mezcla final Y sentirme Que logré Lo mejor que podía Lo mejor del mundo Y lo que a todo el mundo Le va a gustar Cuando mediados de los 90 Minder Pond Pisó el Valle de Uco Algo se puso En movimiento Salentén Donde late El Valle de Uco Juran estar conectados Realmente conectados Juran estar unidos Sin importar el tiempo Y la distancia Juran estar codo a codo Apostando todo por amor Por todo esto Hoy más que nunca Estamos con vos Argentina Bodega Estancia Mendoza Trascendemos Nuestro propio territorio Para extender Nuestras fronteras Desde la alta cocina Hacia las exigencias Del turismo Mise Y los eventos De alta gama De la gastronomía De bodegas Superando los conceptos De menú degustación E instalando La misma calidad En una escala mayor Las reuniones De empresas Y equipos Convivimos Con nuestro origen Atravesamos El presente Con innovación Y lo compartimos Espacio Trapiche Es un lugar Para entender La magia del tiempo La magia del tiempo Es un lugar El presente La magia del tiempo La magia del tiempo De la magia del tiempo De la magia del tiempo Cuando tengamos Con Communidad De la magia del tiempo La magia del tempo De la magia del tiempo La magia del tiempo Gracias por ver el video. 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 En Universal Servicios Médicos, la salud es lo primero. Por ello contamos con ambulancias de primer nivel, médicos las 24 horas, enfermería, inyectables, análisis clínicos, electrocardiogramas, radiografías, oxígeno, terapia. Cubrimos todo tipo de eventos deportivos y sociales. También contamos con alquiler de ambulancias y camionetas 4x2 y 4x4 de empresas. Universal Servicios Médicos. Tu salud es nuestro compromiso. Teléfono 261-466-7402.